Ha llegado a Pequeneques el nuevo newborn set de estoque para su trona TripTrap. De esta forma poderás utilizar la trona TripTrap desde el nacimiento del bebé. Esta hamaca lo que permite es poder tener al niño a nuestra altura visual para que así los lazos que se establecen entre la familia a la hora de la comida, a la hora de las reuniones que tengamos que estar todos junto a la mesa, puedan estar con nosotros interactuando. El nuevo newborn set es muy ergonómico porque tiene una cosa que el anterior no lo tenía y que muchos papás nos demandabais. ¿Y sabes lo que es? Pues que reclina. Aquí tenemos a Lucía que se va a echar una siesta ahora mismo, se nos ha quedado dormidita y la vamos a reclinar para que quede tomadita. Vamos, que ya lo tiene todo, aquí, en Pequeneques.